Muy buenos días a la comunidad duranguense en general, me da mucho gusto saludarlos en esta mañana. Agradezco la presencia del señor secretario general de gobierno, el señor Jorge Mojica, así como del doctor Sergio González Romero, secretario de Salud, y del contador Rubén Calderón Luján, secretario de Educación. Decirles que para este gobierno la salud, la seguridad y la tranquilidad de las familias ha sido y seguirá siendo una de nuestras mayores prioridades, porque si tenemos salud, si tenemos seguridad, hay las mejores condiciones para que tengamos un mejor desarrollo. Ante el incremento sustancial de contagios por COVID-19 causados por las nuevas variantes, dentro de las cuales hay que decirlo que en Durango, de los 12 casos que estaban como sospechosos, hoy se ha confirmado que siete de ellos pertenecen a la variante Ómicron. Entonces, esa variante ya está en nuestro estado y esto generará o hay el riesgo de que se puedan incrementar aún más los contagios. Por eso, la importancia de cuidarnos todos. Con toda responsabilidad, como lo hemos hecho siempre, nos reunimos, dialogamos con los dirigentes de las secciones magisteriales, tanto de la 12, de la 35 y de la 44, así como con la dirigencia del sistema de telesecundarias y el presidente de la Sociedad de Padres de Familia, para analizar la situación que prevalece en nuestra entidad y de manera responsable ante la información que nos ha proporcionado la propia Secretaría de Salud de cómo hemos incrementado en los últimos días los niveles de contagio y, desde luego, ante las circunstancias de que hoy la niñez no tiene ninguna vacuna, hay que decirlo que a partir de hoy los jóvenes de 14 años se les vacunará, se aplicará la primera dosis, a los de 15 a 17 se les aplicará la segunda dosis y a nuestras maestras y maestros y a todo el personal del sector educativo, en los próximos días se iniciará la vacunación de una dosis de refuerzo para ellos, para que eso le dé más confianza a todas nuestras maestras y maestros de que están mejor protegidos, pero también para que eso permita que la niñez y la juventud de nuestro estado también pueda estar en mejores condiciones aún sin estar vacunado, si nuestras maestras y maestros están con esa dosis de refuerzo, indudablemente que eso generará una mayor confianza. Entonces, ante esta circunstancia, tomamos la decisión de suspender temporalmente, por dos semanas las clases presenciales y continuar con las clases de virtuales y a distancia, el programa educativo no se va a detener, continuará como lo hemos hecho en el pasado, en las etapas críticas de la pandemia y aquí agradezco a nuestras maestras y maestros toda la disposición que han mostrado en todo momento y desde luego a los padres de familia. Así es que yo espero que muy pronto, que en dos semanas que iremos evaluando cómo va evolucionando la pandemia, podamos regresar nuevamente a clases presenciales. Esto se da en todos los niveles de educación, tanto del sector de la educación pública como de la educación privada. Agradezco a las escuelas particulares el que se hayan sumado también a esta determinación para poder generar mejores condiciones para controlar la pandemia, producto, reitero, de los incrementos que se están dando hoy en los contagios, no sólo en el ámbito estatal, nacional, sino internacional y en Durango no nos podíamos quedar atrás. Por eso, para cuidar a nuestros niños, para cuidar a nuestras maestras y maestros, hemos tomado esta decisión y también decirles que en el caso de nuestro personal de salud, como ya se inició en algunas regiones del Estado, a partir de hoy, en el caso de la capital y en la laguna, se aplicará una tercera dosis a todos los trabajadores de la salud, tanto al personal médico de enfermería como al personal de apoyo en cada una de las áreas del sector salud. Así es que si seguimos aplicando los protocolos, si seguimos observando todas las acciones que ya la sociedad conoce en materia de cómo protegernos, desde el uso del cubrebocas, de no llevar a cabo reuniones masivas en lugares cerrados, estoy seguro que vamos a tener la capacidad de poder controlar muy pronto este incremento que se está presentando hoy de contagios. Y le pediré yo al secretario local de gobierno, al ingeniero Jorge Mojía Vargas, que dé a conocer los detalles de qué acciones corresponderán a partir de hoy, que entramos ya formalmente en el semáforo en el color amarillo para que podamos todos cumplir con cosas, no será nada adicional a los protocolos que ya conocemos, será aplicar los mismos protocolos nada más que ahora con mayores restricciones en cuanto a los cupos que deba de haber en los espacios, cualquier espacio de orden público donde se reúna personas, en los negocios, en los restaurantes, sólo lo que se va a hacer es controlar los aforos y desde luego con el apoyo de las y los presidentes municipales hemos acordado que se fortalezca esa supervisión, esa vigilancia para que podamos realmente tener mejores condiciones para salir adelante, como lo hemos hecho en épocas pasadas, estoy seguro que esta nueva ola de contagios de COVID-19 que se está presentando en Durango muy pronto la vamos a poder controlar para ello que requerimos de la participación de toda, de toda la sociedad, así es que les agradezco a todas y a todos los duranguenses el apoyo que nos han brindado para ello, decirles que en Durango lo más importante ha sido cuidar la salud, pero queremos que a la par de ello podamos seguir generando condiciones para que la economía no se estante, para que la economía siga creciendo, para que las familias sigan teniendo un ingreso que les permita vivir con mayor dignidad, así es que a quienes hoy también a partir de hoy les corresponde que se les aplique la vacuna, decirles que la mejor protección que podemos tener hoy como seres humanos es contar con la vacuna, por eso hoy agradezco como siempre al gobierno del presidente López Obrador el apoyo que nos ha brindado para que Durango sea un ejemplo en vacunación y estoy seguro que vamos a continuar con ese mismo compromiso, con ese ánimo de proteger a los que más lo necesitan, de ayudar a que la gente en Durango tenga mejores condiciones para salir adelante, que tengan un excelente día, gracias. Gracias señor gobernador, tenemos algunos cuestionamientos de parte de los medios de comunicación, pregunta Saúl Macías de Canal 10, ¿qué tan latente es la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad comercial por este aumento de los contagios? De ninguna manera se van a suspender las actividades económicas, en este caso las de carácter comercial, lo que se tendrá que hacer es que cumplamos con los protocolos que el señor secretario general de gobierno los dará a conocer, los aforos que se tienen que mantener cuando se cambia en cada nivel del semáforo epidemiológico, se tiene ya muy definido eso y en el pasado lo hemos hecho y eso nos ha dado muy buenos resultados y estoy seguro que ahora no será la decepción, la economía vamos a buscar que no se afecte, por eso lo que le pedimos a la sociedad es que nos cuidemos que observemos todos los protocolos y que nos sigamos vacunando a quien así le corresponda porque de esa manera vamos a tener la oportunidad de cuidar lo más importante nuestra salud pero además eso nos permitirá que sigamos avanzando en todas las demás actividades, la actividad educativa es esencial y hoy solo suspendemos clases presenciales por dos semanas pero las clases van a continuar de manera virtual y a distancia y en el tema de la economía indudablemente que las actividades no se van a parar no se van a detener ¿qué le pedimos a la sociedad? que nos ayude a evitar fiestas familiares que nos ayude a evitar los eventos sociales donde se congregan una cantidad importante de personas esa es la mejor manera de ayudar a nuestra familia esa es la mejor manera de ayudarnos cada uno de nosotros esa es la mejor manera de proteger a la sociedad en su conjunto gracias